es importante considerar el tema específico del comercio electrónico de la venta del producto un servicio en internet ya no sólo difundir a través de internet sino vender dentro de ese mismo canal en argentina puntualmente es algo que está creciendo mucho y por ejemplo según datos de la cámara argentina de comercio electrónico desde 2010 a 2011 hubo un crecimiento de casi el 50 por ciento de lo que es el comercio electrónico en argentina nada más todo lo que demuestra es que muchas empresas y no sólo las grandes empresas se están volcando a esta forma de venta que no da en plaza a las formas tradicionales sino que simplemente abre un nuevo canal mucha gente va a seguir siendo a los mismos locales va a seguir siendo a comprar físicamente el producto que ya venía consumiendo y mucha otra por comodidad por simplicidad por precio por un montón de cuestiones que les puede ofrecer la compra desde su casa simplemente navega en la web hace un par de clics y compra desde su desde su hogar es útil saber que muchos emprendedores muchas pymes en argentina tienen hoy en el comercio electrónico una posibilidad muy importante y que no necesariamente tiene que ser costosa para poder ofrecer sus productos o servicios que hoy por hoy el más aproximadamente el 28 por ciento del comercio electrónico está hasta yo adelante por pymes con lo cual estamos hablando de un número importante y que va a seguir en crecimiento seguramente en argentina en 2011 la cantidad de usuarios conectados a internet es de nada menos que 30 millones de personas con lo cual tengan ese dato a la hora de pensar si internet llega o no llega realmente a la gente si la gente lo usa estamos hablando de una porción muy grande de la población con lo cual es importante tener presencia de alguna forma vendiendo en internet o mostrando sus productos para vender en los canales tradicionales pero siempre teniéndolo en mente como un canal más una opción más que puede ser aprovechada tanto por grandes como pequeñas empresas y para seguir posicionando una marca a un producto y de esa forma seguir llegando a los clientes que uno siempre está buscando está apuntando todos estos datos vienen a mostrarnos que hoy por hoy tenemos cada vez mayores opciones mayores posibilidades para poder no sólo llegar a más gente sino poder ampliar las barreras y no sólo limitarnos a una ciudad a un espacio físico sino que se puede promocionar un producto fuera de lo que es la ciudad incluso fuera del país no con grandes inversiones con lo cual esto viene de la mano también de un crecimiento cada vez hay mayores facilidades para medios de pago formas de enviar los productos todo esto hace que uno se tenga que plantear cuál es su objetivo hasta dónde está hasta dónde hay limitaciones hasta dónde uno se pone las limitaciones o es que realmente lo que lo que se hace es algo muy local y esto lo que permite es seguir creciendo expandir las las barreras y poder llegar a un público más amplio y son herramientas que están al alcance de todos no como como decíamos antes no son las cosas muy costosas entonces está bueno que las pymes los emprendedores se animen que incorporen muchas de estas herramientas obviamente cada uno después tendrá que ver lo que planteamos estrategia cada uno tendrá que ver a dónde apunta y en función de eso ver cómo utilizarlo que cuál es la mejor forma de llegar a su público pero son herramientas que se pueden utilizar que son accesibles y permiten una llegada a un montón de gente con un montón de facilidades y de opciones que realmente son son importantes para el emprendedor de hoy a un montón de gente con un poco más que el emprendedor de hoy a un poco más que el emprendedor de hoy